Así es, en efecto junto al profesor Onan Calix, y es que se propone desde la dirigencia magisterial la reducción en la edad de jubilación, un tema por el cual ustedes nos consultan mucho a través de los teléfonos de HCH Televisión Digital y es por ello que también hemos venido a buscar a la dirigencia. Profesor Onan Calix, ¿a cuánto debe bajarse la misma? Profesor Onan Calix, muchísimas gracias licenciada Nirvana, gracias a HCH por el espacio que nos brinda en efecto, es uno de los temas que los compañeros tienen mucha preocupación en vista que es la edad de retiro del sistema educativo, como prigma hemos sido claros, nuestro presidente, el compañero Yuri Hernández, que la edad de jubilación de los docentes debe ser a la edad de 50 años, como lo establecía la ley de 1980, pero esto va acompañado a la licenciada Nirvana y pueblo hondureño, que el cálculo de la jubilación sea de los últimos 36 salarios, es decir, con los últimos tres años y con el 90% para que sea un retiro digno, justo como lo establece el artículo 165 de la Constitución de la República. ¿Sin una comparativa con la actualidad que se vive? ¿A qué edad se jubilan y con cuánto dinero? Bueno, mire, es terrible, los docentes no estamos, no hay una jubilación, sino que ahora lo que hay es una pensión, y esa pensión el docente la tiene que solicitar a la edad de 60 años, imagínese, es terrible, 10 años después de lo que hablaba la ley de 1980, y no solo eso, sino que ahora se jubilan, se pensionan con los últimos 180 salarios, o sea, esto es terrible, licenciada lo que está pasando, y es por eso la preocupación de los compañeros y compañeras. ¿El porcentaje del sueldo también se disminuye? Claro, totalmente, si hay compañeros que se le reduce en un 40, hasta en un 50% casi, de lo que debería de haber percibido con la ley de 1980. Y hay otra situación, licenciada, que nosotros hemos solicitado al honorable director especialista, el abogado Héctor Díaz, quien es una persona muy preparada, muy capaz, que ya nos dé los nombres, así, nombres y apellidos, de quienes autorizaron el traslado de fondos del imprema hacia Palmerola, hacia Lutech y hacia un banco privado. Que nos diga quiénes autorizaron y qué miembros de la dirigencia magisterial estuvieron de acuerdo con eso. Bien, muchas gracias al profesor Onan Calix, dirigente magisterial del PRIGMA, que en este momento se pronuncia a través de HCH Televisión Digital, con esta propuesta de reducción en la edad de jubilación que, obviamente, muchos maestros ansían. En cámaras de Isaac Hueso, les informó Nirvana Velásquez.